Creo que es una de las cosas más importantes dentro de toda empresa, el ámbito contable. Estrictamente debo contratar servicios de un contador para realizar mis declaraciones de impuestos una vez que las haga mi empresa. No, no hace falta. Tú puedes registrar tu empresa y llevar tu contabilidad en un Excel, en un QuickBooks. Hay 1.500 programas que te sirven para llevar contabilidad en los Estados Unidos y no hace falta contratar a ningún contador o ningún bookkeeper, nada.